Ya son tres de la mañana y yo no puedo dormir Pensando en que tú me amas como yo te amo a ti Abro mi cuadernito y yo me pongo a escribir Una carcita de amor especialmente pa' ti Son carcitas de amor que escribí para ti Pa' que pueda leer lo que siento por ti Carcitas de amor que escribí para ti Pa' que pueda leer lo que siento por ti Baby, perdón por mi mala letra, yo sé que la carta está completa y que Tiene muchas cosas de amor, de mi corazón sincero, ahora siento el calor que me faltaba Contigo no me falta nada, oye, yo sé que estás enamorada y que Quieres ser ahora mi dama, tranquila baby empecemos el drama Yo no quiero llevarte solo a la cama, quiero pedirte que seas mi dama Yo no quiero llevarte solo a la cama, quiero enseñarte como es que se ama Quiero enseñarte todo mi amor, quiero que siéntate mi calor Tenerte a mi lado ha sido lo mejor, por eso te envío prácticas de amor Son carcitas de amor que escribí para ti Pa' que pueda leer lo que siento por ti Carcitas de amor que escribí para ti Pa' que pueda leer lo que siento por ti Recuerdas de ese día cuando te conocí, tus ojos me decían que yo era para ti Días y noches paso pensando en ti, déjame decirte que el amor es así Bien loco, bien suelto, contigo yo me siento contento Nuestro amor viene desde adentro, tú sabes lo que hoy estoy sintiendo ma Bien loco, bien suelto, contigo yo me siento contento Nuestro amor viene desde adentro, tú sabes lo que hoy estoy sintiendo ma Amor, mucho amor Amor, mucho amor Hey girl, de parte de Oliver y Dani Nos tomamos un tiempito para escribirte Una cartita de amor bien especial Son tres de la mañana y yo no puedo dormir Pensando en que tú me amas como yo te amo a ti Abro mi cuadernito y yo me pongo a escribir Una cartita de amor especialmente pa' ti Son carcitas de amor que escribí para ti Pa' que puedas leer lo que siento por ti Cartitas de amor que escribí para ti Pa' que puedas leer lo que siento por ti Cartitas de amor que escribí para ti San carcitas de amor que escribí para ti You know what time it is Oro y verde, Dani la voz de la calle Riff de la Arcazaro musical Haciendo el vino a 100 Joel y Medina, 7 voces She's a dedicated to sing the wave, it's true